Sí, Cris, ya se ve. Recuerden que cualquier pregunta que quieran hacer la pueden dejar en el chat y luego, cuando terminemos la charla, van a ser contestadas, ¿sí? También les comento que a partir de ahora yo ya no puedo ver el chat, no puedo ver nada, solamente veo lo que estoy presentando, ¿sí? En algún momento de la charla, perdón, lo que les voy a mostrar y voy a pedir su opinión y ¿qué ven? Somos aproximadamente menos de 30 personas, así que nada, estamos contentos de que ustedes de acá se puedan llevar a algo para que empecemos a implementar un poquito de las nativas en nuestros propios espacios. Bueno, acá está un poco la presentación de nosotros, como les dijimos, nos dedicamos al estudio del paisaje y a revalorar todas esas plantas que nacieran instantáneamente en el lugar donde habitamos, ¿sí? Este es nuestro símbolo, acá están nuestras redes sociales, estamos como jardines nativos, tantos en Instagram como en Facebook y estas son las redes de nuestra red, ¿sí? Bueno, empecemos. Acá tienen dos especies, les comento. La de la izquierda que se ve la hojita, ¿el cursor lo llegan a ver cuando yo lo estoy moviendo o no? Eso no lo sé. Sí, se ve. Bueno, les paso a comentar. La charla va a estar dividida en estas tres partes aproximadamente. Van a ser una introducción a las plantas nativas, un poquito este concepto, plantas nativas, qué es, cuál es su importancia. Después, les vamos a mostrar las experiencias en cultivo de plantas nativas. Estas son todas experiencias propias que fuimos aprendiendo con libros, cursos y demás. Y el tercero va a ser un espacio abierto a preguntas y consultas, que en lo que ustedes nos puedan preguntar, lo vamos a poder ayudar y si no lo sabemos, lo vamos a averiguar y lo podemos descubrir juntos. No hay ningún problema. Bueno. Empecemos. Jardinería con nativas. Desglosemos un poco esto. Jardinería es el arte y técnica de cuidar y cultivar los jardines. Entonces, plantas nativas, este término tan enigmático. Una planta nativa es una especie de planta que es originaria de la región en la que habita. Eso quiere decir que en la región propia ha crecido, ha evolucionado en armonía con el suelo, con el clima, con la fauna, o sea, con otros animales, y también con otros miembros de la comunidad vegetal. Este es lo que sería la definición de una planta nativa. Estos dos conceptos, jardinería y plantas nativas, vamos a ir volviendo todo el tiempo, ¿sí? Bueno. Nos llevamos la palabra región de antes. Acá vuelvo, le muestro. Esta planta nativa que crece y es originaria de una región, nos llevamos el término región. A ver, ¿a qué se denomina? ¿Qué es una ecoregión? Una ecoregión es un territorio geográficamente definido en el que dominan condiciones ambientales, suelo, clima, relativamente uniformes, en el cual interactúa flora y fauna, muchas veces específicamente de esa región. Bueno, acá tenemos tres ejemplos de tres especies de plantas nativas de la zona de Buenos Aires y sus alrededores. Son tres plantas que pueden ir a pleno sol. Esta que está acá amarilla, de la izquierda, se llama nim-nim. La del medio es una salvia oliginosa. Y la de acá al costado, la rojita, es una margarita punzó. Bueno, nos llevamos el término ecoregión, a ver, para explicar un poquito más esto. Perfecto. Acá está. Ecoregiones en el mapa de los alrededores de Buenos Aires. Buenos Aires y sus alrededores, a grandes rasgos, se unen entre tres ecoregiones diferentes. Sí, acá vemos la provincia de Buenos Aires. Tenemos el delta de Islas del Paraná, que es esta línea negra, que va bajando desde lo que es el río Paraná hacia el sur. Después, Pampa, que es esta parte verde, el famoso mar de pastos, que representa Buenos Aires. Y es Pinal, que acá en el dibujo está dibujado como redondeando Buenos Aires. Pero baja una línea costera, lo que es en perpendicular del río de la Plata, en paralelo, perdón, del río de la Plata hasta Punta Indio. Este es Pinal. Ahora lo vamos a ver un poquito más explicado. Bueno. La parte de Pampa, de Buenos Aires, viene a ser la primera, esta. Cada ecoregión que tenemos acá, las tres, están divididas en pequeños sectores. Que no es el caso explicarlo hoy, porque queremos que sea algo más general y después le podemos brindar a ustedes bibliografía o lugares para consultar si tienen más dudas y poder aprender más sobre estas cosas. Bueno, acá tenemos Pampa, lo que es la mayoría de porción de Buenos Aires, un sector de Arborio, que es Espinal, que era la línea que bajaba, volvemos atrás y les muestro. El Espinal, que es este sector de acá, que rodea a Buenos Aires, baja también una línea al costado acá del río de la Plata. Y después, Delta Islas del Paraná, que es la parte con zonas inundables, más bajas, que está al lado del río de la Plata. Acá vendría el río de la Plata. Bueno, esto es una foto de un libro de biocorredores de la Ciudad de Buenos Aires, que después se lo podemos enviar también por si quieren expandir un poco el contenido. Y que está un poco representado cómo son las ecoregiones o diferentes ambientes que están en la Ciudad de Buenos Aires. Esta parte es Pastizá Pampiano, con sus bosques de tala, que representan el Espinal. Y acá atrás, ya pegado al río de la Plata, vemos el bosque ribereño. Esto es un poquito de ecoregiones de Buenos Aires. Perfecto. De esas tres ecoregiones, nosotros nos dedicamos básicamente a la reproducción de estas especies y la revalorización de las mismas. Acá vemos un poquito cuál es la importancia de estas plantas nativas, por qué es importante tenerlas, revalorizarlas, empezar a utilizarlas en diseños, en balcones, en diferentes sectores. Estos conceptos que están acá en cada ítem los vamos a ir viendo en la charla, los vamos a ir explicando. Así que no se asusten, son palabras por ir un poco difíciles algunas, son nuevas, pero la idea es ir desglosándolas y explicárselas a ustedes. Bueno, son especies adaptadas a suelos, vientos, lluvias y temperaturas en la zona. Bueno, acá volvemos un poco a lo que llamamos la ecoregión, ¿no? Está acá poquito explicado. Después, funcionan como banco de semillas. Jardines que tengan plantas nativas, esto se lo voy a explicar en un ratito, pero esto que funciona como banco de semillas quiere decir que un jardín que esté en el medio de un centro urbano puede funcionar como un banco de semillas ya que en ese jardín se van a dispersar de manera, por animales, por viento, por agua, por lo que sea. Ahora, el medio se dispersa en esas semillas para repoblar nuevos lugares. Refugio y alimento de la fauna asociada. Esto es lo que estábamos viendo en las diferentes charlas que tuvimos, cómo las mariposas tienen relaciones con diferentes plantas, algunos insectos. Bueno, esto es revalorización de especies precolombinas. La mayoría de plantas nativas están acá antes de la invasión de lo que es Colombia. Así que, para que tengan una idea, que no es algo nuevo, sino es algo que se viene en la naturaleza hace millones de años de evolución. Su interacción con el medio y sus propiedades alimenticias y medicinales. Esto después les voy a explicar lo que es una especie que se llama pasiflora, que tiene propiedades alimenticias y medicinales. Bueno, la conservación en situ de especies propias de la zona. Sumándonos a nuestros pasos, no realizamos invasiones biológicas. Estas invasiones biológicas quizá les suena un poco, uy, perdón, ahí está, invasiones biológicas. Les suena un poco terrorífico, pero después se los voy a explicar un poquito con fotos, así lo pueden ver visualmente a qué estamos hablando. Y después, bueno, la suma de estos espacios con especies nativas funciona como un corredor biológico de flora y fauna. Acá en la foto tenemos, en el medio de la mariposa bataraza, que es una mariposa propia de esta región bonaerense, que se alimenta en su etapa adulta del néctar de las flores, por ejemplo, de esta lantana megapotámica, que es esta plantita con las florcitas bien violetas y la parte blanca en el medio. Y a su vez, también, en etapa de larva, se alimenta de esta especie que está al costado. Esta es una foto en el centro de Lomas de Zamora. Esta especie es una dicleptera escuarrosa, que creció acá espontáneamente, y bueno, nada, la quisimos fotografiar como símbolo de resistencia. Bueno, llevémonos a este término, corredor biológico de flora y fauna. Corredor biológico de flora y fauna. En nuestros casos estamos hablando de jardines domiciliarios, balcones, terrazas, parques. Estos espacios son pequeños parches con diversidad nativa. Pueden ser plantas, insectos, aves. A grandes rasgos, acá quisimos representar lo que sería esta interacción. Nosotros, por ejemplo, implantamos en nuestro jardín esta especie con flores, como si fuera un ovni de un marciano, es un burukuyá, una enredadera nativa. Estos son los frutos que nosotros mismos lo pudimos consumir. Y estas semillitas rojas son las que los pájaros las diseminan y así se reproduce la especie. Bueno, si implantamos este en burukuyá, seguramente empecemos a ver estos tres individuos que están acá. Esta es una chincha en burukuyá, que se alimenta de la savia, que no nos hace absolutamente nada a nosotros. Después tenemos este sorzal colorado, que seguramente lo ven. Y acá tenemos la mariposa espejito que se alimenta de lo que es el follaje de esta planta. A grandes rasgos es, bueno, tenemos la planta nativa y su fauna asociada. Mientras más implementamos este tipo de espacios con plantas de la zona, más conectamos diferentes puntos de la ciudad y así para favorecer a la biodiversidad local. Muy bien, nos llevamos a estos dos puntos, parches y puntos de la ciudad, con las plantas nativas, así lo vemos un poquito representado. Bueno, esta es una vista aérea de la cercanía de la estación de Lomas de Zamora. Está por aquí abajo, más o menos. Nosotros acá representamos un jardín domiciliario con plantas nativas. A los alrededores vemos la importancia del arbolado urbano, preservarlo y cuidarlo, implementar cada vez más árboles nativos. Y vemos la cantidad de cemento que hay alrededor. Supongamos que este punto acá es un jardín con varias plantas nativas. Puede ser un burukuyá, puede ser un tasi, que es otra enredera nativa. Diferentes especies que conviven en ese jardín domiciliario. Bien, ¿qué pasa si nosotros empezamos a reproducir esas plantas nativas y empezamos a interconectar lo que son los jardines domiciliarios? Estas flechas rojas que están acá funcionan a grandes rasgos para explicarlo como unas autopistas para los insectos, para las aves, que se van desplazando en diferentes sectores donde encuentran refugio y alimento. Esto más o menos hicimos un jardín por manzana y aproximadamente cinco jardines. ¿Qué pasa si esto lo llevamos a una escala un poco más grande? Ya vemos, más o menos son dos jardines por manzana. Ya vemos diferentes interconexiones. ¿Qué pasaría si empezamos a sumar diferentes especies de plantas hospederas, de mariposas, de aves, de fauna relacionada? Van a encontrar el alimento en diferentes jardines. Y mucha de la fauna y flora que estaba en época prehistórica, hacen todo lo que es lomas de Zamora, empieza a habitar nuevamente el sector. Esto se ha explicado un poquito gráficamente, así lo pueden ver. Esto solo no es lo único importante que tenemos que preservar y bueno, que cada vez sea más habitual. A ver si logran encontrar dónde está nuestro corredor superbiológico con fauna nativa de puntos rojos. Esta es una vista aérea de lo que es la localidad de lomas de Zamora. Bueno, acá a la derecha, no sé si ya no había el cursor, abajo el de acceder, ahí está nuestro supercorredor biológico de un montón de jardines domiciliarios. Que a grandes rasgos no representa nada a lo que es la Reserva Natural Santa Catalina, que son los últimos relictos naturales que quedan en la localidad. Y es sumamente importante que preservemos y que cada vez estemos más involucrados en lo que es el cuidado y la preservación de este espacio. Si nosotros empezamos a implementar jardines con plantas nativas en los alrededores de esta reserva, cada vez ayudamos más a estos bancos de semillas que yo les había explicado, ayudan a que los pocos lugares que quedan sin construir o los pocos jardines que quedan silvestres, esas semillas viajan por diferentes animales, por lluvia, por viento, por lo que sea, y se van depositando en los lugares vacíos. Acá les nombro un poquito la Reserva Natural Santa Catalina. Este es un trabajo que hizo Alberto Di Magistris con Julián y Eva y Gorria, después si quieren se lo pasamos, que nombra unas especies asociadas a este talar. ¿Se acuerdan que vivimos en corregiones? Bueno, en lo que es Reserva Natural Santa Catalina hay relictos de talar, pastizal pampeano, que lo vimos, bueno, bajos, lagunas, plantaciones forestales y parcelas agropecuarias. Estas palabras que son, no sé, 10, 11 palabras, no representan en nada lo que es estar en ese lugar y ver toda esta fauna y flora asociada, ¿sí? Algunas especies arbóreas al talar de Santa Catalina es el Celtis talar, que también creo que ahora cambió el nombre, es Celtir en herviriana. Este es el cristal hace por acá, con frutitos, perdón, amarillos. Acá vemos el coronillo, con frutitos negros. Este es el Tembetarí, que es un árbol que en su distribución natural llega hasta este sector, hasta la área de Santa Catalina, y que son unos árboles milenarios que hay que preservar y cuidarlos. Y este es un moche, ¿sí? Acá le dejamos tres redes de gente que está en el movimiento de Santa Catalina. Santa Catalina RN, OAPILMAIKEN, y Magna Santa Catalina es el Facebook, uy, perdón, es el Facebook de lo que es el Museo Interpretativo de la Reserva Natural Santa Catalina. Muchas personas vienen batallando hace años en poder que este lugar se preserve, se cuide, pero bueno. Ahora vamos a ir, les quería mostrar un poco esto, un bosque de pinos. Ahora que vimos un poco las diferentes ecoregiones y lugares, un bosque de pinos. Acá les quiero preguntar, si a uno se anima, aprovechen que somos pocos. ¿Qué ven acá? ¿Qué se ve acá en el bosque de pinos? ¿Qué es lo que llegan a ver? ¿Qué es lo que llegan a apreciar? Acá en el chat te dicen que nada. Nada, claro. Se ven pinos por lo menos, ¿no? Se ve pinos, se ve un suelo, parece con materia orgánica. Pero bueno, es un lugar medio desolador, ¿no? Claramente lo que pasa es que los pinos largan todas esas acículas que son estas hojitas chiquititas, que lo que hacen es poner en el suelo alto contenido en ácido. Quizás acá una salea puede vivir bien o plantas que estén adaptadas a este ambiente, pero no nativas, no plantas nativas. Solamente pinos o una planta exótica que pueda sobrevivir. Acá se ven un montón de diferentes semillas que, bueno, por esta capacidad del suelo ser tan ácido, no pueden brotar. O si brotan, se mueren. ¿Acá qué ven, chicos? A ver. Chicos y chicas, perdón. ¿Qué ven acá? No llego a leerles, pero bueno. Sé que muchos están pensando, uy, quizás acá hay pasto. Se ve un poquito de verde, no es tan cerrado como en otro lado. Bueno, este sector es un sector aproximadamente, no sé, 10 metros que nos corrimos, que entraba un claro de sol y a la vez no había tanta plantación de pinos, a lo que llevaba a desarrollar estas gramíneas nativas y esos colores, ¿no? O sea, los cambios de, a un par de metros ya tenemos cambios de biodiversidad. Estos son dos sectores que nosotros, dos opciones diferentes que les queríamos mostrar. Opción número uno es lo que es el bosque de pinos que recién estábamos viendo, con su única especie, que es el pino. Y acá, a la derecha, en la opción número dos, tenemos lo que es un claro de punta indio, que hay relictos de talares y pastizales, ¿sí? Se ve la cantidad de especies y la cantidad de colores que se pueden diferenciar acá, ¿sí? Esto es un sistema nativo. Bueno, esto sigue siendo punta indio. En la imagen más grande se pueden ver lo que es los alrededores de este lugar que vendría a ser como un espinal. Acá tenemos especies de pastizal, especies de altos, ya muy diferente a lo que sería el bosque de pinos, ¿no? Acá arriba vemos un ceibal que queda, acá atrás lo que se ve es el río de la plata. Acá viene el juncal, que yo les expliqué al principio, el pajonal, y acá hay un bosque de ceibos. Así que estos van formando diferentes lugares para subsistir. Acá a la izquierda, esta mariposa roja que tenemos, son las orugas de la mariposa bandera argentina. Y acá abajo lo que tenemos es una enredadera nativa que sacamos la foto en estos caminos del género Clematis. Bueno, está a 162 kilómetros de Loma de Zamora este lugar, que es una reserva biófera de la biófera. Bueno, cerrando un poquito de nativas, ahora vamos a ver unos ejemplos de reproducción. Acá tenemos cuatro ejemplos, cuatro diferentes procesos, y bueno, ahora lo vamos a ir viendo y les voy a ir explicando. Un poquito. Primero, frutos. Son alimentos de animales que luego de comerlos, los excretan. Generalmente la semilla lista para la tierra. Funciona como método de dispersión de algunas plantas. Nosotros, al reproducir algunas plantas nativas con frutos, lo que intentamos hacer es reproducir lo que hace la naturaleza. Recolectamos los frutos en su punto justo. Por ejemplo, conviene que estén un poco pasados los frutos, no conviene sacarlos verdes. Estos son frutos de sombra de toro, que después les voy a mostrar cómo reproducir. De tala, burukuyá. Esto es anacahuita. Este filtro de té, de metal, lo ponemos abajo de una canilla, lo formamos, y con la yema de los dedos, hacemos redonderas hasta que quedan bien limpios. Lo podemos poner a secar en unas servilletas, y cuando están secas, ya las podemos directamente sembrar. Elegir el recipiente de sustrato adecuado. Siempre recomendamos que sea un sustrato dentro de todo aireado. Y a semilla no la entierren mucho. El criterio que tenemos y que usamos es, la dimensión de la semilla, eso mismo se entierra. Ni más ni menos. Mide un centímetro la semilla, se entierra un centímetro. Sembrar en comienzos de la primavera. Siempre recomendamos esto porque fue una cuestión de las heladas. Y capaz que no colgamos y dejamos las plantas afuera, si un día heló y te mató todas las plantas. Después, regar moderadamente. Esto es fundamental. Porque muchas de las plantas nativas no precisan mucha agua. Así que es fundamental que tengamos conciencia y nos fijemos bien que no excedernos con el riego. Y después, trasplante. Que el trasplante, la verdad, no lo sufren mucho las plantas. Por lo menos, en otros casos, no tuvimos muchos problemas en la hora de trasplante. Siguiente diapositiva. Bueno, empezamos con el caso de los bú. Este fruto de un bú lo recolectamos. Cartable. Pusimos un montón de semillitas con un sustrato a base de compost. Al tiempo sacaron ya estas dos hojitas. Y cuando tienen entre cuatro o seis hojitas, ahí recién las trasplantamos. Esto es un plantín que hicimos. De un bú. Acá ven el arbolito en su máximo esplendor. Bueno. Otra especie que tenemos acá, que también con frutos, es el Ribina humilis, que es el sangre de toro. Que es una planta que crece en los talares y en las zonas de sombra. Así que es fundamental, si no tenemos un lugar muy soleado, poder ponerlo ahí, que crece muy rápido. Y a la vez tiene estos frutitos que se alimentan las aves. Acá está el plantín, aproximadamente a los días que lo plantamos. Y aquí en la parte derecha tenemos ya la plántula un poquito más desarrollada. Pero crece muy rápido. A ver. Acá está la planta, esta sangre de toro. Con sus florcitas y sus frutitos. Ahora en otoño se pone roja, qué lástima que no pusimos fotos, pero se pone roja de lo que es los fríos del invierno. Y tiene un valor normalmente increíble. Hermoso. Acá les contaba lo de burukuyá. Estas semellitas hacemos el mismo tratamiento que con el lombú. Las limpiamos bien, las secamos en dos rebelletas. Y después las sembramos. En burukuyá tiene una potencialidad de reproducción increíble. La verdad que un 90 a 95% de las semillas que sembramos suelen salir. Acá vemos las tres fases de lo que es esta especie. Y acá en la cuarta, esto amarillito que viene acá, no sé si se lleva bien a distinguir, es un huevo de mariposa espejito. Que se nos mandó adentro del invernadero para poner los huevitos y reproducirse. Les pusimos estas dos fotos acá en burukuyá porque es una planta que suele nacer espontáneamente en el jardín. Entonces capaz que si tenemos un pedacito de tierra, salimos y vemos plantas como estas, o esta acá, que son plántulas con poquito tiempo de crecimiento. Y ven que las hojas son diferentes. Eso porque al principio de la vida la planta tiene estas hojitas. Después cambia. Por si les digo. Bueno, acá tenemos el burukuyá, esta flor. Que nada, es hermosa. Bueno, ahora vamos con otra gran familia de especies de nativas que también tenemos. Todas estas en el medio son los ejemplos. Pero bueno, plantas nativas leguminosas son un fruto en forma de vaina. Como si fuera una chaucha. En la cual se hallan las semillas. Así que bueno, estas son todas las especies en las que podemos reproducir con el mismo método. ¿Sí? Estas son... Un ceibo tenemos acá. Un sed de campo. Estas son flores de ceibo. Y acá tenemos un espinillo. Bueno, leguminosas. Que son las especies que estábamos viendo atrás. Limpiar bien de la vaina sin dañar las semillas. Por ejemplo, esta vaina de ceibo. Las abrimos y tiene esas semillitas acá. Negras. Después, lijar un cualquier tipo de lija o revoque de pared. Podemos usar esta lija que está acá o cualquier revoque para romper un poquito el tegumento. Es gastarlo así le entra el agua mucho más rápido. Las podemos dejar en remojo 44 horas. Y después sembrarlas. O si no, si queremos ver el proceso un poco más de cerca. Las podemos colocar entre dos servilletas como están acá. Las dejamos en un lugar seco, en lo posible. Y que no le haya luz. Y que no haya luz. Y lo que hacen es, empiezan a asomarse las raíces. Aproximadamente a los días. La verdad que también el ceibo tiene un alto poder germinativo. Y una vez que salen las raíces, ya las podemos sembrar. Bueno, acá pusimos plantar con raíz hacia abajo. Bueno, es fundamental. Acá les mostramos un poco más visual cómo sería la reproducción de un espinillo. Cosechamos las semillas. Esta creo que esta especie fue del parque Finke. Cosechamos las semillas. Hicimos dos métodos diferentes. Uno fue dejarlos en agua 24 horas. Y el otro método fue entre dos servilletas. Sí, esperar que terminen. Acá pusimos cuatro plantines en esta macetita. Y cuando ya tenían seis hojitas, más o menos, dijimos, bueno, vamos a dividirlas. Y la verdad que las pudimos dividir con bastante pancito de tierra y sobrevivieron las cuatro. Así que nada. Les recomiendo que pongan manos en la tierra y vayan a hacerlas. Bueno, acá vemos el espinillo. Sí, esta es la especie que recolectamos en Finke. Hacia la izquierda tenemos su chaucha, esta negra, que es donde están las semillas. Lo del medio es su floración. Y acá tenemos el ejemplar. Es un máximo esplendor. Hermoso. Otra especie que les queríamos mostrar acá es el ceibo. Bueno, las semillitas que ya vimos, estas dos maneras de reproducirla. Acá les quisimos mostrar la manera para que lo puedan entender. Como miren, estas semillitas miden menos de un centímetro, entonces enterramos en un sustrato suelto una falange, la enterramos. Lo que es, la tapamos, la regamos y listo. A los días ya tenemos estos plantines acá. Estos potes de calzancrema, acá se reutiliza todo, la verdad. A ver, perfecto. Bueno, el mismo caso que los espinillos. Crecieron dos semillas juntas, dos ejemplares juntos. Y lo que hicimos fue mover un poquito la tierra, dividirla y listo. Acá tenemos los dos ejemplares creciendo sanamente. Estos son plantines del mismo año, o sea que crecen muy rápido. Acá tenemos el ceibo, en su máximo esplendor. La foto de la izquierda es una foto también de punta indio. Cómo se ve acá el ceibo, estos son los juncales. Y atrás el río de la Plata. Y acá mismo es su floración, que atrae un montón de colibris y abejas que se alimentan de ellos. Bueno, ahora le vamos a contar otro caso. Esta planta es una Petunia axilaris. Es una planta muy especial para nosotros, porque... Estábamos en un diseño y quisimos dejar un sector libre de corte, una tierra que se había removido, y... Nos empezaron a sorprender estas florcitas blancas, empezaron a aparecer. No había... Ahí no habíamos sembrado nada, ninguna planta nativa. Así que eso quiere decir que en el mismo sustrato, en el mismo pan de tierra, acá de Lomas de Zamora, habían semillas de esta hermosa flor que estaban esperando para su oportunidad. Así que nada, las dejamos ser, cosechamos las semillas, y las empezamos a reproducir. Acá tenemos... Esta foto es actual, se aguanta lo más bien el frío. Igual en las ciudades lo que pasa es que las heladas no son tan fuertes. Entonces, las plantas nativas están adaptadas, en cierta manera, a este clima. Acá, bueno, la empezamos a reproducir. Acá está el plantín en sus tres etapas, y esta foto es el plantín como está ahora aproximadamente. Esta dimensión es. Bueno, otro caso que tenemos es el Celtistala. Este frutito amarillo. Cuando está bien amarillo, acá hay uno del ejemplo que está más verdecito. Ese conviene no agarrarlo. Conviene agarrarlo este, el amarillito. Lo sacamos, lo podemos comer, es un frutito dulce, y tiene una semillita blanca bastante dura. Ahora, también las dejamos en remojo, las sembramos, y cuando tienen entre dos a cuatro hojitas verdaderas, ahí otras plantamos. Acá está el Celtistala en forma exponencial. Bueno, otra forma de reproducir es por esquegio bajo, que también lo hacemos. Acá hay dos especies que son diferentes, pero a la vez, esta forma de reproducirlas es muy fácil. Esta es una salvia oliginosa, la de la izquierda, que elegimos un tallo bastante nuevo. Esto fue en primavera. Recomiendo siempre hacerlo en momentos de calor, que es donde están a fuego las plantas. Entonces, dejamos dos a tres nudos debajo, y lo pusimos en agua, simplemente en agua. Y así fue como sacaron estas raíces que están acá. Y esta es otra especie que se llama carqueja, que después, al final de la charla, le vamos a mostrar estas especies acá en vivo. También la dejamos en agua, y en las semanas empezaron a sacar raíces. Ya tenemos dos plantas nuevas, para poder regalar o intervenir en un lugar público o privado. Bueno, acá vamos ya casi terminando, ya cerrando la charla. Este es un ejemplo de lo que no hay que hacer en el arbolado urbano, en nuestros jardines menos que menos. La especie esta es una hiedra. Es una especie que es invasora, que lo que hace que sea invasora es que se reproduce, como vemos acá, y los animales se alimentan de los frutos de esta planta, y lo llevan a otro lugar. Y como tienen tanto fuerza, tanto poder de adaptación, miren cómo crece arriba de este árbol. Este árbol que es acá, creo que es un fresno, si no me equivoco. Creció de manera que lo está tapando, primero es el peso lo que se ve acá, y después que lo está asfixiando, les quita la posibilidad de hacer fotosíntesis también. Este árbol que está acá, la verdad que es un peligro, porque cualquier tormenta se puede caer, es una realidad, pero bueno. Funciona así, y esto se ve mucho. Bueno, esto es el... Y la foto que está acá al lado es cómo empezó seguramente. Otras opciones que se pueden hacer es utilizar plantas nativas, enredaderas nativas, que no tienden a tener tanta dimensión, y aparte están controladas por factores biológicos como son los animales, ¿sí? Esta enredadera que se da acá hasta finita es un tassi, es del género araugía, que es una planta nativa que alimenta a, bueno, a mariposas monarcas y el género de anáus. Esta enredadera crece por acá, va subiendo, y puede vivir tranquilamente con el árbol. Acá vemos, este es otro árbol, pero vemos cómo es la misma especie. Esta araugía creció, y está tranquilamente arriba del árbol. Bueno, acá les queríamos mostrar un ejemplo. Estas son fotos de la Reserva Natural Santa Catalina. Es un sector en el cual se utiliza para el ocio, para jugar a la pelota, para recorrer, y si pueden diferenciar la parte del suelo, se ve como gastada, se ve como el pasto corto, seguramente corten regularmente el pasto, y a los metros, venía a ser como la parte de atrás, vemos la foto esta de la izquierda, que es un sector en que, no sé cómo estará ahora, pero es un sector que estaba dejado para ser parte del pastizal pampeano, en que se pueden diferenciar bastantes especies que están acá, que están creciendo espontáneas, acá el monte de Chilcas. Vemos las dos diferencias, cómo es cuando se corta el pasto y se utiliza mucho el sector, y un sector que se puede dejar libre de corte, acá vemos el caminito, que usa la gente, un sector libre de corte, e ir seleccionando plantas nativas. Acá en la parte derecha, es una foto del costado de la autopista, creo que de seis sacañuelas, que vemos puro pastizal pampeano, acá vemos especies que son del género patorium, vemos colas de zorro, también llamadas cortaderas, acá había una que otra carqueja, vemos la diversidad en estos lugares, y la diversidad que veíamos en el bosque de pinos, o la diversidad que vemos en este sector. Bueno, acá terminamos con la charla, les queríamos agradecer por su tiempo, por su interés, y les dejamos las redes sociales de la red, y las nuestras, por si tienen alguna duda. Ahora los invitamos a que abran las cámaras, los micrófonos, esperen que dejo de compartir, ahí va. Si tienen alguna duda, bienvenida a ser. Hola, les consulto rápido, antes que otro haga alguna pregunta interesante. Entré tarde a la charla, ¿van a poner a disposición algún link con el video o algo? Sí, sí, seguramente la subamos a nuestras redes. Si querés, Fabián, estate atenta a las redes de Jardines Silvestres de Loma de Zamora, que vamos a subir las charlas y demás en el canal de YouTube. Buenísimo, gracias. Sí, Fabián, ahora nosotros te pasamos en el chat.